Se estima que el 76.1% de los nicaragüenses consultados por la encuesta MIR solicitan que se establezca un diálogo después de las elecciones entre el gobierno, trabajadores y el sector privado. Lo que los nicaragüenses están diciendo es que todas las diferentes fuerzas políticas que tienen una incidencia y que son actores en la vida pública de este país debieran de utilizar el diálogo como mecanismo. De hecho incluso en la constitución de la república está establecido ese mecanismo de diálogo para resolver conflictos en el cual deben de participar diversas fuerzas gremiales, empresariales, etc. Y eso es lo que la población, no en específico eso es lo que está pidiendo, pero también entra eso. En primer lugar yo creo que en la opinión pública prevalece de manera significativa el interés por aceptar y por privilegiar un lenguaje constructivo, positivo, propositivo. Es decir, aquellos mensajes que favorecen una nación que impulse la equidad, la tolerancia, el diálogo. El segundo punto que me parece importante, aquellos mensajes de desesperanza, de confrontación y de violencia no gozan de la simpatía popular. La gente no los acepta, no los favorece de manera mayoritaria de tal forma que los rechaza. Hay un tercer elemento que yo percibo en la encuesta y es que, digamos, aquella oposición política nicaragüense que se atrinchere en los mensajes de violencia, de confrontación o de rechazo, o ir en contra de, pero no a favor de, y no ser propositivo, no goza de la simpatía popular. La encuesta también revela que el 19% de los encuestados no tienen disposición para ejercer su voto. Aproximadamente 7 de cada 10 dice que va a votar, o sea, ya tiene tomada la decisión de hacerlo. 3 de cada 10 todavía no están decididos a votar, no saben si lo van a hacer, lo cual podría vislumbrarse como una posible abstención. La muestra se realizó del 8 al 14 de mayo. Se consultaron a 1.613 nicaragüenses de 48 municipios y las 12 regiones autónomas. Noticias 12, Darlene Tellez.